Para pasear en Villahermosa hay que llevar a los amigos, a familiares y visitantes a los lugares más concurridos, donde comer, donde comprar, lo más bonito, típico, lo más antiguo de la ciudad, tradicional, histórico. Unos cocteles al rock and roll, unas paletas a la polar, una cinta, está el pozol, horchata y quimo en la catedral, panuchos, churros, hay un mallito, y tamalitos en plaza de armas, caldos de pavo en el buen taquito, y un caclecito en la cabaña, postre y pastel, casita azul, en la pan, avena rica, carnes asadas, el ganadero, ricos mariscos en la lupita, en el mercado hay de todo, artesanías, dulces variados, tortillas gruesas y totopote, quesos y tacos ilimitados, la comida navasqueña, en tulipanes, en el cincón, en el pujero, que están muy buenas, en el Edén son lo mejor, en el submarino hay un mural de personajes, cosas preciosas son obligados de visitar estos lugares de Villahermosa, tienen su estrella turística, la preferencia a la sociedad, una paseada fantástica, lo mejor de Villahermosa, estrellas de la ciudad